Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa de plataforma, este espacio de opinión que nos da el canal TVX. Un espacio, como siempre les digo, que debe ser utilizado para poder conversar, para poder acercarnos, para poder entender las diferencias que tenemos, encontrar la riqueza que existe en la diversidad, diversidad de opiniones, diversidad de experiencias, diversidad de lugares de donde nos vemos. Porque es a través de esa diversidad donde podemos encontrar cosas comunes y desde donde cada quien pone su ladrillito en la casa común que queremos construir. Una casa común basada en la solidaridad para construir un mundo más bonito, más justo y más solidario. Que sólo se va a construir si somos capaces de dialogar, de entendernos, de tener empatía por el otro y por la otra y poder reconocer nuestras diferencias y que las diferencias están las fortalezas. Antes de comenzar el programa de hoy, ya antes habíamos visto en los programas anteriores una serie de cómo ir entendiendo algunos conceptos que muchas veces se hablaban en economía o cuando se habla de economía, se habla de política fiscal, se habla de crecimiento y hemos venido hablando de esos grandes indicadores del Producto Interno Bruto, el crecimiento, la inflación, el empleo. Hemos hablado cómo reducir el análisis a si la simple tasa de crecimiento es limitado y no nos dice toda la verdad, no nos dibuja toda la realidad, sino que esa tasa de crecimiento a final de cuentas encubre muchas cosas. Encubre muchas cosas en términos de la desigualdad, por ejemplo, porque ese crecimiento no se distribuye de manera igual entre todos los hogares. Hay diferencias de distribución entre quienes tienen más y quienes tienen menos. Esconde también desigualdades en términos de la distribución del tiempo de trabajo, toda la labor que conlleva el trabajo de los cuidados, que no es remunerada, no está en ese indicador de crecimiento económico y que en esta sociedad, en este esquema patriarcal, ese trabajo de los cuidados está sobrecargado sobre las mujeres y que por tanto invisibilizar el trabajo de los cuidados como lo hace simplemente el indicador de crecimiento, es al final de cuentas invisibilizar el trabajo que están realizando las mujeres y el aporte que realizan las mujeres a la sociedad. Y que decidimos entonces, no podemos solamente leer las tasas de crecimiento si no tenemos en cuenta estos trabajos invisibilizados. Hablamos también de los límites en cuanto a la naturaleza, porque el indicador de crecimiento económico habla de cuánto se produce y cuánto se vende en la economía. Y poníamos el ejemplo que si se deforesta toda la zona del Espino y se hacen centros comerciales y zonas residenciales, pues el indicador de crecimiento económico va a crecer. Vamos a tener tasas como nunca antes de crecimiento económico. Pero ¿a qué costo? Porque esa tasa o ese indicador de crecimiento económico no toma en cuenta el daño ecológico que tiene detrás ese crecimiento. Y decíamos entonces también que el crecimiento económico no lo podemos leer así nomás si no tomábamos todos estos elementos que estamos discutiendo ahora. La desigualdad en la distribución, la desigualdad en términos de los trabajos de los cuidados, el impacto ecológico que ese crecimiento va generando y el papel que los estados deben de tener en este sentido. ¿Cuál debe ser el papel entonces que el estado debe jugar en términos del crecimiento económico? No sólo para generar crecimiento como tal, sino para que ese crecimiento se distribuya mejor entre los hogares. Ese crecimiento tome en cuenta el trabajo de los cuidados y pueda ser reconocido como trabajo, remunerado como trabajo, que genere protección social como trabajo y que tenga en cuenta el impacto ecológico que cada uno de estos elementos hace. Es decir, no se trata solamente de crecimiento, sino de un crecimiento con inclusión, con igualdad. Y por tanto decíamos, bueno, ¿cuál es el papel del estado en eso? ¿Cómo el estado puede generar condiciones para este crecimiento con equidad, un crecimiento con igualdad? Y decía, decía aquí, que como ya se los he recordado otras veces, conmigo este espacio y los lunes no es un espacio imparcial ni neutral. Aquí tomo lado y es el lado de lo público, lo común y lo comunitario. Y desde esa perspectiva, el estado debe cumplir un papel redistribuidor de los recursos, un papel garante de derechos de la ciudadanía y un papel, por lo tanto, sumamente abierto a la ciudadanía. Transparente, porque si se trata de asegurar la garantía de derechos a la ciudadanía, de proyectos en las comunidades, pues, ¿quién conoce mejor las necesidades y las prioridades de las comunidades que las propias comunidades? Entonces, eso es un poco lo que hemos venido hablando en estos últimos programas. Y, un poco en esa línea, también me parece bien importante que nosotros y nosotras también podamos acceder a la información de cómo funciona el estado, cómo se maneja el estado y, particularmente, cómo se utilizan los fondos públicos, porque al final de cuentas son que eso es dinero de todos y de todas. Y esa es una exigencia que se le debe de hacer a cualquier gobierno, al gobierno de este país, al gobierno del resto de países, al gobierno del partido de turno, al gobierno del siguiente partido de turno, al gobierno que estuvo antes, a los gobiernos que vengan después. Y, por lo tanto, es importante que tengamos nosotros y nosotras, categorías básicas para poder exigirle a los gobiernos. Por eso, fíjense, les quisiera compartir que estuvimos trabajando en estas cartillas metodológicas que tienen esos conceptos, conceptos básicos de cómo entender los ingresos públicos, qué significan los ingresos corrientes, los ingresos de capital, los gastos de capital, cómo se mueve, cómo se formula el presupuesto, cómo se deciden o cómo dice la ley que se debería de hacer el procedimiento para decidir las asignaciones de los presupuestos, cómo se maneja la deuda pública, qué elementos hay de deuda pública, cómo podemos o qué herramientas tenemos a la disposición en términos de transparencia. Y entonces aquí son cuatro cartillas donde pueden ir consultando ingresos públicos, gastos públicos, transparencia y participación ciudadana, sostenibilidad de deuda pública. Para que juntos y juntas podamos ir construyendo eso. Puedan acceder a todos estos textos en justiciafiscal.fes.org y ahí están disponibles para que libremente se puedan utilizar y las podamos acceder y hay un par de videítos interactivos también para que todos y todas podamos ir entendiendo un poco más de qué se trata toda esa discusión, de qué se está hablando cuando se habla de cada uno de estos elementos, de los presupuestos, de la política fiscal, de los ingresos. ¿Por qué es bien importante que tengamos los conceptos básicos? ¿Por qué? Así, si tenemos conceptos básicos, nosotros y nosotras podemos evaluar de mejor manera todo lo que se dice. Ahí hasta me pueden cuestionar, pues a mí me miraba, pero vos dijiste esto y vos dijiste aquí. Ok, porque todos y todas tenemos los elementos. Y cuestionar, por tanto, también a los gobiernos. Y ahí es donde me lleva a la pregunta del programa de hoy. O más bien, porque creo que no debe de ser una pregunta, sino más bien una afirmación. ¿Qué hemos estado viendo? O bueno, habíamos estado que en estos días se iba a inaugurar el hospital veterinario que oficialmente se dice que se ha construido con las ganancias del bitcóin. Pero ya vamos a ver que eso, afirmarlo de esa manera, resulta una afirmación falsa, mentirosa o con información incompleta. ¿Por qué? Aquí hay que ver un poco en términos de la implementación de la ley bitcóin. Desde que se ha puesto en práctica la ley, desde que entró en vigencia, e incluso antes de que entrara en vigencia, todo el procedimiento que ha habido detrás de la ley bitcóin, ha sido bastante oscuro, con muy poca participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y muy poca información para la ciudadanía también. Tanto así, y ya vamos a ver por qué digo que es información falsa, que hasta este momento sabemos que existen o se conformó por ley, un fideicomiso de 150 millones de dólares en Bandesal, el Banco de Desarrollo de El Salvador, que es un banco estatal, es decir, que al final de cuentas funciona con dinero público, que sirve como respaldo o como reserva para el mecanismo de conversión del archivo wallet. El archivo wallet es administrado por Chivo S.A. de C.B., que es una empresa subsidiaria de otra empresa subsidiaria de una empresa subsidiaria de la CEL, como esas muñequitas rusas, donde hay una muñequita dentro de otra muñequita. Todo ese entramado hace que sea bien difícil poder seguirle el rastro a cómo se están utilizando los fondos públicos que se están ejecutando para darle vida a este funcionamiento. Tanto así, tanto así, que no existe en ningún lado información oficial en términos de cuánto Bitcoin tiene el país, cuánto Bitcoin se ha comprado, a qué precio se ha comprado, bajo qué mecanismo se ha comprado, qué empresas participaron en esa compra de Bitcoin. ¿Se cobraron comisiones? ¿Cuánto fue de comisión? Y si no se cobraron comisiones, ¿cuál es el trato que hay entre el gobierno y la empresa para que no se cobre comisión? Todas esas son preguntas que, de momento, a casi seis meses de entrar en vigencia de la ley, siguen sin respuestas. No sabemos ni siquiera cuándo se compran los Bitcoin y a qué precio se compraron. El ejercicio que yo hice, que tuve que hacer para poder preparar este programa, fue ir a buscar el tuit, bueno, toda la serie de tuits del presidente, donde había anunciado que se han comprado Bitcoins. ¿No? Y me resultaron, al final, nueve compras de Bitcoin, en diferentes momentos, que promedian alrededor de 82 millones de dólares de dinero público que se ha utilizado para comprar Bitcoin. Porque se han hecho esas nueve compras a diferentes precios. Que, de nuevo, no sabemos a qué precio exactamente se compraron. Lo que hice fue ir comparando a qué hora puso el tuit el presidente que había anunciado la compra y el precio que estaba de Bitcoin a ese momento, ¿no? Esa fecha, a esa hora, más o menos. Entonces, claro, lo que yo hice es un ejercicio de estimación. Porque no existen datos oficiales. Una cosa tan sencilla, una información tan básica, no la tenemos disponible. Son 82 millones de dólares que se han utilizado de dinero público, que no tenemos disponible la información. Y no tenemos disponible ni siquiera la información de quién tiene resguardados esos Bitcoins. Porque cuando el presidente anuncia que se compra Bitcoin, ese Bitcoin, en cuenta de quién está. En cuentas del Ministerio de Hacienda, en cuentas de Bandesal, en cuentas de Chivo, en cuentas del Banco Central de Reserva, en una cuenta personal del presidente, no lo sabemos. O sea, de nuevo, son elementos tan básicos que deberíamos de saber quién, qué institución o quién está bajo el resguardo, tiene el resguardo de esos Bitcoins que se están comprando. Porque al final de cuentas estamos diciendo que está administrando o tiene acumulados ahí 82 millones de dólares, que son alrededor de 1800 Bitcoins, al valor que se fueron y comprando, que tienen que dar cuenta. Nosotros y nosotras debemos de saber a dónde están. ¿Cierto? Y como no tenemos ni siquiera esa información básica, de dónde están, de a cuánto se han comprado, nos vamos acercando al otro elemento. Pues el presidente tampoco ha anunciado ninguna venta de Bitcoin. No se ha anunciado que se ha hecho ninguna transacción donde el gobierno haya cambiado sus Bitcoins por nuevos dólares. ¿Sí? Todas han sido compras, todas las transacciones anunciadas han sido compras de Bitcoin. Y claro, el precio del Bitcoin sube y baja, fluctúa en cada momento. Y entonces, cuando el precio está alto, el valor del Bitcoin que se posee puede que sea mayor al precio que se ha comprado. Y cuando el precio del Bitcoin baja, el precio o el valor del Bitcoin que poseo tiene un valor menor del que lo compré. ¿Qué es lo que pasa? Mientras no venda ese Bitcoin, pues no tengo pérdidas, pero tampoco tengo ganancias. No tengo pérdidas cuando el precio está bajo, pero tampoco tengo ganancias cuando el precio está arriba. Entonces, el precio del Bitcoin tuvo algunas subidas luego de las primeras compras, pero finalmente ha tenido un descenso en los últimos días. A ver, no podemos afirmar que el gobierno ha perdido millones de dólares porque no ha vendido Bitcoins. Pero tampoco podemos afirmar que el gobierno ha ganado con Bitcoin porque tampoco los ha vendido. ¿Cierto? Los Bitcoins que ha comprado son los Bitcoins que tiene. Y que al final de cuentas le han costado los 82 millones de dólares pagando cada compra el precio que estaba en ese momento. Por lo tanto, si no podemos afirmar que ha tenido pérdidas, tampoco podemos afirmar que se han obtenido ganancias porque no ha habido venta del Bitcoin. Entonces, decir que el hospital que se ha creado, el hospital veterinario que se ha construido proviene de las ganancias de Bitcoin es una afirmación falsa. Porque no se puede construir ganancias con Bitcoin si todavía no se ha vendido Bitcoin para obtener esas ganancias. Entonces, o el gobierno está teniendo información falsa, está mintiendo, o está dando información incompleta y está ocultando las ventas de Bitcoin que ha hecho. En cualquiera de los dos casos, me parece que es un manejo muy grave en términos del acceso a la información que como ciudadanía tenemos derechos de saber. Y no solo a la ciudadanía, sino incluso a su misma comunidad de cripto que también se basa bajo los principios de transparencia y de centralización. Por eso es importante que nosotros y nosotras conozcamos los elementos básicos para que podamos ir encontrando esas cascaritas que se van dando. Donde qué bien que se hagan las cosas, pero que se hagan con honestidad y con transparencia. Y eso, amigos, amigas, es lo que vamos a seguir siempre exigiendo desde estos espacios. Y también, junto con ustedes, en el trabajo con las comunidades. Un gran abrazo, amigos, amigas. Nos encontramos el próximo lunes. Un gran abrazo, amigos, amigas. Un gran abrazo, amigas, 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 amigas.